...que... ...pero en movimiento era... ...que... 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 ...buenos días, soy José Luis Nita... ...hago estos muñecos peleteros... ...movidos por el viento, miren... ...hago esto, que se mueven con el viento... ...muñecos movidos por el viento... ...mi número de teléfono de celular es... ...78 14 47 82... ...que... ...pero en movimiento era pues... ...está trabajando en todo el tiempo... ...mejores en movimiento... ...que... ...este... ... ... ... Gracias por ver el video.